La historia de una sirena que renuncia a su voz para estar con el hombre de sus sueños, encaja perfectamente en el canon de Disney de mujeres adolescentes valientes y curiosas, cuyo coraje y curiosidad en su mayoría terminan llevándolas a un matrimonio temprano. Disney tuvo décadas para pensar en cómo actualizar, la sirenita, para las nuevas generaciones de espectadores. Lo que hace que el producto adusto, demasiado largo, con poca luz y aún bastante sexista que acaban de lanzar sea completamente desconcertante. Se deshicieron de la canción de los peces, Les Poissons, supuestamente considerándola demasiado caricaturesca, pero le dieron un número musical aburrido al príncipe Eric, que a su vez tiene una mirada de asco, en toda la película. Puedo informar que, en el mejor de los casos, los niños en el cine de mi ciudad perdieron el interés. Más de un niño deambulaba por los pasillos cuando pasamos la marca de los 90 minutos de los 135 minutos, lo que plantea la pregunta, ¿para quién es exactamente esta película? ¿Por qué existe? Desafortunadamente, el enfoque del director Rob Marshall establece un tono de violencia al principio, en lugar de inspiración. La película comienza con una secuencia en la que la tripulación del barco mercante del príncipe Eric se inclina y mira con asco por el borde, arrojando arpones en el agua. Una ballena, una sirena, nunca está del todo claro, pero la sed de sangre ciertamente lo está. No puedo creer que los niños en mi proyección hubieran imaginado una película llamada, La sirenita, comenzando de esta manera. Luego está el tiempo de ejecución, dos horas y quince minutos. La película original tiene una duración de una hora y veintitrés minutos. La expansión del tiempo es una decisión cómicamente mala, todavía no puedo entenderlo. Nada les gusta más a los niños pequeños que quedarse quietos durante más de dos horas. Los remakes más recientes de Disney lo han mantenido al menos por debajo de las dos horas, con la excepción de La Bella y la Bestia, de 2017 y Cruella, de 2021, los cuales fueron, al menos, más animadas que esta. Donde quiera que mires, un detalle de la película ha sido ligeramente alterado, pero la mayoría terminan siendo gestos vacíos en lugar de actualizaciones significativas. Por ejemplo, el Rey Tritón, que en su mayoría parece aburrido, todavía tiene un montón de hijas adoradoras que siguen todas sus órdenes, excepto que ahora son un arcoíris de diversidad étnica. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Cuando la Ariel renuncia a su voz a cambio de un cuerpo humano, con tres días para besar al príncipe, también se le da amnesia sobre la parte del beso, lo que elimina fácilmente la diversión de la película original de tenerla como participante activa en el intento de conseguir el beso. Y en esta iteración del espectacular número de Úrsula, pobres almas desafortunadas, eliminaron las líneas en las que ella derriba las dudas de Ariel sobre perder la voz. En términos más generales, Disney pintó la película con el amplio pincel de la visión de los estudios corporativos para lo que creemos que llenará los asientos, que consiste principalmente en imágenes sombrías y con poca luz, de las que el público está, en realidad, muy cansado y extensas escenas de acción. El enfrentamiento de última hora en el que Úrsula de McCarthy crece hasta las proporciones de Godzilla es tan oscuro aquí que apenas puedes verla, lo que plantea la pregunta de cuánto y malo están tratando de encubrir. En mi punto de vista, mejor no gastar su dinero en esta película, y esperen el resumen para que no pierdan 2 horas y 15 minutos de su vida o mejor como PB Cine y otras plataformas ya está la sirenita con calidad de cine, para que la vean y den su punto de vista.